Hola, 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 ¿cómo están mis seguidores? Buenas a todos ustedes. Buenas a todos ustedes. De criar la raza que más le guste, ni uno mejor ni otro peor, simplemente hay distintos gustos para todos. Por la variedad y la diversidad canora de este tipo de canario, cabría pensar que se trata de un canario de canto indefinido, y por lo tanto, inmerecedor de ser considerado como genuina raza de canto, pero nada más lejos de la realidad. La homogeneidad canora de los ejemplares de la raza se basa en la especialización de giros de ritmo no continuo. Principalmente los de ritmo discontinuo. Cuatro o menos sílabas emitidas por segundo, emitidas en registros tonales medio-altos y moderadamente altos. Y color tímbrico, predominante, brillante. Calidad esta que debe acompañar y personalizar a los giros del resto de colores tímbricos emitidos por los ejemplares de esta modalidad. Además de lo anterior, entre las características principales del canario discontinuo, junto al desarrollo de los giros de ritmo discontinuo de emisión lenta, está la de que, por su método de selección, se ha puesto especial hincapié en el desarrollo cánaro de los llamados giros compuestos. En conjunción horizontal, uno junto a otro, en el ritmo de ataque o sonido. Y vertical, percepción por el oyente. Real o como consecuencia de fenómenos acústicos. De dos o más sonidos emitidos al mismo tiempo. O de forma superpuesta o encabalgada. Fruto de la posible participación en su emisión de ambas partes. De la siringe, patrón de formación bilateral. Frente a la lateralidad o predominio de la producción sonora en un solo de los lados de la siringe reinante en la otra raza. O de la actuación del complejo sistema de filtros sonoros presentes en la motricidad del canto del canario. Bueno mis seguidores, hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya saben, si les gustó el vídeo, suscríbanse, compartan y no olviden darle like. Chau, chau. 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 Chau chau. 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 Gracias por ver el video.